En tu contacto a mis mares, mi saliva en tus lumbares Y el recuerdo de haber visto cada uno de tus lunares En la luna no me extrañes, márchate como el menguante No sé ser un amante, no quiero ni a mi arte Quita más de lo que entregas, siendo el gusto una condena En eso sí que se parece nena, quiero decir mi odio ni pena Pero después del contacto, esto es un libreto absurdo Todos mueren en el acto, los rectos y los atractos Zapatero a su zapato y yo clavado a su recuerdo Se siente Poncio Pilato, Juli Cantro, Pantelún Hipnotizado por su encanto, una sirena de agua turbia Y un marino desterrado, fuimos más de lo que quiso Quise más de lo que damos, lo intentamos Pero sabemos que pasa a los bucaneros si es que acudimos al canto Pero sabemos que pasa a los bucaneros si es que acudimos a... Ella me dio el joder, hasta la desbaje Con caronte, con frontedo, me cerveros Con tal no perder su piel, capaz de cambiar hasta el alma Con tal que viviera eternamente en mi papel Pero no es así, ella firmando mi sentencia con su rojo carmesí Y ahora ves que no mentía cuando desea que moriría por ti Estoy atrás del suicidio y ella quiere montar Quiero terminar este libro y ella quiere montar Pensando en hacer historia, ella solo en montar Quiere cocina, casa, hijos, yo digo que está de más Ella quiere un futuro estable, yo no ser un vil mortal We will not be born and cried, aunque lo solíamos pensar Cada vez que sus caderas bailaban como una fiera herida Al ritmo del compás, ahora baila por los mares de cualquiera Se desliza por las olas con encanto de sirena Tanto canto altera al más fuerte de los tiranos Ablandando el corazón A los que somos capitanes no bajamos Nos hundimos con la embarcación Así que báilame, antes que nos lleve el alba Baila, con esos ojos de gitana Ven, róbame el alma, dame de tu falsa calma Si te vas será problema del día o de mañana Mientras tanto no me jodas con qué coño es lo que somos Si pa' mí tú fuiste otra, pa' ti soy como todos Anda, dale, venena, desciéndeme al infierno de tus mares Tan monstruosa como todo lo que implica inmensidades Grandes, como tus problemas mentales Como tus labios letales, mientes de maneras tales Que no puedes reclamar mis fairy tales Ni tú fuiste mi princesa, ni yo pienso ser tu rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!